Para hablar de automovilismo, se calienta la Fórmula 1, mi querido Sam, y tenemos invitado de lujo esta mañana en el Superstadio. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. La verdad es que de plácemes, porque con nosotros tenemos a Juan Pablo García, un piloto mexicano que ha tenido la oportunidad de estar en Indy Lights. Cuando inició, tenía algunas fechas, pero después pudo tener una temporada completa, lo cual ha sido maravilloso. Pero el pasado año tuviste un entrenamiento, Juan Pablo, con un equipo de la IndyCar, es decir, la categoría grande en los Estados Unidos. Sí, efectivamente, un equipo llamado KB Racing me invitó a hacer una prueba de dos días en Miami, y bueno, afortunadamente fueron dos días muy buenos en ese nuevo auto para mí. Pero además hay que decir que en esta categoría donde estuvo compitiendo la Indy Lights, el nivel ha sido muy, muy alto y había sido muy exigido. Tanto así que siempre que llegaban hacia la curva uno, tenían algunos problemas justamente para pasar, y el estar metido en ese grupo siempre es complicado, ¿no, Juan Pablo? Es decir, se dice muy fácil, te metes y ya estuvo, pero la verdad es que cuando llegas a un cuello de botella es muy difícil pasar. Sí, bueno, competir en circuitos callejeros siempre tienes un cuello de botella bastante grande, donde tienes un carro enfrente, carros atrás y a los lados, y la línea de carrera simplemente es una, y te tienes que acomodar, acomodar el lugar, pero siempre tienes que tratar de pasar la curva uno. Esto no es una escuela, esto ya es competencia de verdad, y ya estás dentro de las grandes ligas del automovilismo estadounidense, y el hecho de que hayas tenido estas pruebas con KV Racing deja claras muchas cosas. La capacidad está, pero además el peligro siempre es inherente en una categoría mayor. Bueno, IndyCar es de las categorías más importantes también del mundo, del auto tipo monoplaza, y bueno, IndyCar para mí siempre ha sido lo que he querido llegar, y ahorita afortunadamente KV me dio la oportunidad de poder hacer esa prueba, y ahorita estamos con mira para este año hacer varias carreras. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿en qué consiste una prueba? Porque la gente dice, ok, nada más te vas a subir al coche y le vas a dar unas vueltas, pero, ¿qué es exactamente todo lo que tienes que hacer en un día de pruebas? Bueno, el equipo te evalúa realmente el feedback que tú puedas dar hacia tus ingenieros, también el tiempo que tengas, yo tuve la oportunidad de compartir pista con Sebastián Burdé, que es el piloto oficial del equipo, y bueno, eso me ayudó muchísimo para poder adaptarme lo más rápido a este tipo de auto, y él rodó unas vueltas antes que yo, y afortunadamente pude vencer su tiempo, entonces eso dejó muy satisfecho al equipo. Y hay que decirlo, ¿no? Sebastián Burdé tiene mucha experiencia, estuvo corriendo Champ Car, IndyCar, y bueno, se fue también a Fórmula 1, estuvo con algunos años interesantes allá, y regresa a los Estados Unidos y ha tenido muy buenas competencias, entonces es una buena medida en este sentido, ¿no? ¿Qué oportunidad habría de que Juan Pablo pudiera estar dentro de la IndyCar, sobre todo porque ya hay algunas negociaciones para que vengan a México? Sí, bueno, yo creo que este año puede ser bastante fuerte la posibilidad de que pueda competir en IndyCar, sin embargo, toda mi apuesta está siendo para el año que entra, estoy buscando todos los patrocinios a empresas que se quieran integrar a mi proyecto, que quieran estar en Estados Unidos, porque como dices tú, hay grandes oportunidades de que IndyCar venga a México el siguiente año, entonces tengo que aprovechar mucho eso. Y sobre todo porque hay que decirlo tal cual, ¿no? Muchas veces vemos a los pilotos cuando ya están consagrados, pero cuando están en ese camino que están subiendo escalón por escalón, muchas veces algunas empresas ni siquiera los toman en consideración, entonces siempre lo he dicho, Jorge, amigos, es, ¿cómo van a tener apoyos para llegar a hacer lo que la gente quiere si no hay alguien que en ese camino los vaya llevando? Y justamente por eso lo trajimos, ¿no? Para mostrar que hay más pilotos mexicanos que están siguiendo el camino que finalmente todo el mundo se queborda de Adrián Fernández. Pues sí, pero también en su camino hubo algunas empresas que lo apoyaron y también es lo que estamos buscando, ¿no? Que puedan apoyar a Juan Pablo para que eventualmente pueda llegar a la IndyCar. Ya queda claro que el talento ahí está, ¿verdad? El complicado de este deporte y es la inversión tan fuerte que hay para desarrollar ese talento, la competencia en México y en el mundo, ¿no? Hemos visto muchos ejemplos de gente que ha tenido que salir a apostar de todo, a ir a Europa, a tratar de foguearse con sus propios recursos, y eso, Juan Pablo, está complicadísimo, ¿no? Sí, es bastante difícil. Piloto, relaciones públicas, patrocinios, ¿cómo le haces? Sí, o sea, es un equipo que me está ayudando mucho a mí atrás y siempre estamos batallando con todo esto de los patrocinios. Es un tema muy complicado, no nada más para mí, es para la mayoría de los pilotos. Sí, y es lo complicado, pero bueno, pues esto es parte de lo que le estamos trayendo en el Superestadio. Justamente pilotos mexicanos que están haciendo su propio trabajo en el extranjero y bueno, pues Juan Pablo García, ténganlo muy presente, porque nos va a dar algunas sorpresas próximamente en la IndyCar. Y bueno, pues la verdad es que yo no quisiera decir que las cosas también siguen muy calientes en la Fórmula 1, pero así son. Y es que también tenemos muchas cosas interesantes, nada más arrancando la temporada, porque en Fórmula 1 van a cambiar el sistema de calificación para aquellos que hayan jugado videojuegos, valga la expresión, saben perfectamente bien a qué me refiero. Van a hacer prácticamente un shootout para ver cómo van a estar saliendo. De tal manera que preparamos aquí una forma de explicarlos, porque siguen las tres sesiones de calificación. Los 22 coches van a salir en la primera clasificatoria por 22 minutos y cuando se dé el minuto 7, el más lento se va. Es la primera eliminación. Y de ahí en adelante, cada 90 segundos, el más lento se va quedando fuera. Al final de ese tiempo, que van a ser los 16 minutos, nada más van a quedar 15 coches. Esos 15 coches van a pasar a la segunda clasificatoria, para que a los 6 minutos se vaya el primero más lento y después cada 90 segundos se va a ir el más lento. Es decir, todo el tiempo tienen que estar metiendo vueltas, 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 vueltas rápidas, vueltas rápidas, para mantenerse dentro de esos competitivos, porque a los 15 minutos van a quedar 8 coches. O sea, Sam, ya no es hago mi vuelta más rápida y me salgo. Y me salgo, no. Haces tu vuelta rápida y sigues haciendo vueltas rápidas porque no sabes si alguien te la va a quitar. ¿Cuál es el...? O sea, entiendo que la FIA quiere cambiar para ser un poco más competitivo el deporte. Así es. Sobre todo la Fórmula 1. ¿Pero cuál es el sentido? O sea, porque no puedes repostar, no puedes cambiar absolutamente nada previo a la carrera. Y entonces, el desgaste que tú le metes al coche... Es un juego de llantas que tienen que utilizar para calificación y finalmente tú decides qué es lo que vas a utilizar. Ahora, de esos 8 coches que quedaron al final, en la tercera clasificatoria, a los 5 minutos van a sacar igual al más lento, igual cada 90 segundos, para que al final, a los 14 minutos, dos coches tengan que definir esa pole position, la posición de arranque que van a tener. Yo estoy de acuerdo contigo. Tú lo dices por el desgaste. Ellos lo hacen por el espectáculo. Yo entiendo. Es muy sencillo para mí. Porque llegas, ves a Lewis Hamilton, haces su vuelta rápida y se sale. Y ya no lo vuelves a ver. Pero si haces este tipo de calificación, los estás obligando a estar todo el tiempo ahí. No es, por ejemplo, como en el caso... Te lo pongo muy fácil. Para indicar o las 500 de Indianapolis. Ellos salen y dan tres vueltas. Es un verde, blanca, cuadros, y lo que hagan se va a su promedio y con eso califican. Aquí ya no, porque el espectáculo puede quedarse detenido. Ni hablar. Correcto, Sam. Estamos pendientes próximo sábado, 11 de la noche, tiempo del Centro de México, la primera carrera de la Fórmula 1 de este 2016. Y la vamos a estar transmitiendo por TDN-BajoTwitter, es decir, por Twitter. Les vamos a dar el Tweetcast para que nos acompañen. Gracias, Sam. Sí, señor. Gracias, Juan Pablo. Mucho éxito. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Regresamos con más esta mañana aquí en el Superstar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!